Bien, continuamos con más noticias porque se están investigando dos hipótesis adicionales en el asesinato de Efraín Ruález. Han transcurrido más de 30 días por el asesinato de Efraín Ruález y por el caso no existen detenidos. De las ocho hipótesis que en principio manejaban la policía y fiscalía en torno al crimen, estas hoy por hoy se han reducido a dos. Una con tinta económico y la otra sentimental. Pero esto irá tomando forma de acuerdo a las versiones que rindan los familiares, amigos y personajes de televisión cercanos al fallecido, que suman alrededor de 10 solicitados y que desde la próxima semana deberán acudir al llamado de la fiscalía. En cuanto al arma de fuego que fue encontrada a la tarde de este lunes, se conoce que alias Casquete detenido a la madrugada del 5 de febrero por el delito del robo del vehículo que fue empleado en el asesinato de Efraín Ruález. En su versión reveló que los sicarios luego del crimen habían botado el arma en un brazo del estero salado en el sur de Guayaquil, por lo que grupos tácticos de la policía después de tres horas de búsqueda minuciosa en el sector localizaron aparentemente dicha arma. El hallazgo se registró en la cooperativa Nuevo Ecuador 1 en la isla Trinitaria, a unos tres kilómetros aproximadamente, de donde incendiaron el vehículo Chevrolet Grand Vitara Azul, utilizado en el asesinato del actor y presentador de televisión de 36 años. Ahora la pistola está bajo cadena de custodia en las bodegas de la policía judicial y el departamento de criminalística se encargará de realizar el cotejamiento entre el arma de fuego y la bala y vaina encontradas en la escena del crimen y así establecer si fue la que utilizó el sicario para asesinar a Efraín Ruález el pasado 27 de enero. Vanessa Filella, TC Televisión.